Hola amigos de pisapapeles.net ¿Cómo están? Aquí estamos en el stand de LG para conocer el nuevo televisor transparente de la compañía surcoreana. Este es el televisor LG Signature que tiene esa capacidad de entregarnos una pantalla completamente transparente. Ahora recién en el trailer se levantó una cortina en la parte trasera para mejorar el contraste. Eso es circunstancial y depende de cómo queramos utilizar la televisión. Pero la gracia es que esta es la primera... ahí se está bajando la cortina como pueden ver y ahí queda el fondo completamente transparente. La gracia de esta pantalla es que es un panel transparente de tipo LED en 4K a 120 Hz completamente inalambre. Como pueden ver es bastante inalambre. impresionante la figura. Claro, esto no solamente sirve como producto para el hogar, obviamente ver televisión y todo lo demás, sino que también serviría como un artículo de decoración. Cuando nos referimos a que este televisor, además de ser obviamente una pantalla para un centro de entretenimiento, también tiene otras aplicaciones. Por ejemplo, ahí se está desplegando la cortina para darle la transparencia. Pero no solo tiene la función de ser un aparato o una televisión para el entretenimiento, sino que también tiene la posibilidad de ser un elemento decorativo del hogar. Por ejemplo, a continuación vamos a ver cómo la transparencia de la pantalla permite incluso mimetizarse con el entorno. Por ejemplo, el vidrio que tenemos arriba y abajo en la pantalla. Ahí. ¿Ven? Se puede camuflar con el fondo de lo que tenemos en el ambiente, una pared, etc. Como pueden acá ver en la pantalla. Bastante impresionante. Ahora vamos a ver cómo se despliega la cortina para mejorar el contraste y quitarle la transparencia. Bueno, otro de los atributos de esta televisión es que ya es un producto final. O sea, no estamos en la presencia de un prototipo, sino que este llegará a la venta. Ahí está la cortina hacia arriba nuevamente para mejorar el contraste y la transparencia. Pero, como decía, este producto llegará próximamente el mercado como un producto comercialmente. Comercial, perdón. Y fuera de la venta comercialmente. Así que este es el nuevo televisor LG Signature. 4K a 120 Hz. Cuya característica es ser completamente transparente con un panel tipo LED e inalámbrico. Por supuesto, sigan en la sintonía de pisapapeles.net. Ahí se ve la mano de acá del asistente LG. Sigan en la sintonía de pisapapeles.net para este y otro contenido de tecnología acá en el CES directamente en Las Vegas.